de las autoridades para Semana Santa, más de tres millones de personas estarán visitando Guatemala. Para la Semana Santa, autoridades del Instituto Guatemalteco de Turismo proyectan que la llegada de turistas al país será de 3.3 millones y la derrama económica que se espera es de 2.637 millones de quetzales. De acuerdo con Inguat, esta época representa el arribo de miles de visitantes, de los cuales se prevé que unos 136 mil sean internacionales. Las previsiones señalan que el 54% de los viajeros serían provenientes del Salvador, asimismo el 15% de los Estados Unidos, el 12% de Honduras y un 6% de Europa. Cabe mencionar que esta temporada ha registrado alta demanda debido a los movimientos religiosos y recreación que permiten que las personas realicen viajes a nivel nacional e internacional. Por lo tanto, autoridades mantienen una serie de estrategias para dar la asistencia necesaria a los viajeros antes, durante y después de la temporada. En seguimiento a la Semana Mayor, Inguat menciona que algunos de los destinos más visitados serían la Ciudad de Guatemala, Antigua Guatemala, Retaluleu, Esquipulas, Atitlán, Izabal, Quetzaltenango y las Verapaces. Estos son solo algunos de los muchos lugares turísticos que se pueden disfrutar en Guatemala durante la Semana Santa. Cada destino ofrece una experiencia única que combina tradiciones religiosas, culturales, históricas y de belleza natural.